En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Falta el vino, falta el vino Hijo mío Estaría conmemorando por esta fecha los 30 años de ese canto a otro corazón Así que le vamos a dar un aplauso a Jesús Aplausos 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 Les presento a Emilia Se llama la guitarra Y se llama Emilia porque me la regaló un matrimonio Cuando yo llegué a Chile Llegué sin guitarra porque la tuve que vender Allá en España Y así no me tenía este regalo Y esta guitarra me la regaló una pareja Muy querida de Gobiopo Y tuvieron una hijita que se llama Emilia Así que le dije va a decir la Emilia Vamos a cantar una canción como les dije Que es hermoso cuando el pueblo canta a Jesús Usted conoce esta canción Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti ¿La comienza? ¿La comienza? Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de las de la boca La luz de Jesús La luz de Jesús Ya no habrá soledad La luz de Jesús 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 Hay una canción Hay una canción muy bonita Que la cantamos en Argentina Y que en cierta forma Retrata todo el sentimiento Que yo tengo hacia Dios Hacia Jesús Uno cuando empieza a enamorarse de Dios Uno cuando empieza a enamorarse De la persona de Jesús Se empieza a compararla Con otras entidades Con otras manifestaciones de vida Y se da cuenta Que no hay nadie No hay nadie Ni nada más bello Que Jesús Ni nada más bello Que Dios ¿No? Dios es una belleza Silenciosa Siempre presente Se dice que Dios es omnipresente Está presente en todo Entonces nosotros Cuando empezamos a descubrir Esa presencia de Dios Y esa belleza Decimos que Definitivamente no hay nada Más bello que Dios Y cuando Uno hace ese sentimiento De Enamoramiento de Dios Uno sabe Que Dios Uno puede tomar Y poner en cualquier lugar Uno quisiera No metirse Como en esas hojas Que el viento Mese en otoño Y las lleva A donde él quiere Así también El corazón enamorado De Jesús Desea ser Como esas hojas Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Incomparable Estudar Amador Quisiera yo Ser parte De Tu vida Llevame a donde Te quedas tú Jesús Esto dice Jesús No hay nadie Más bello que tú Solamente Si me quieres acompañar Si me sientes de verdad Jesús 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 No hay nadie Más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie Más bello Que tú Se dan cuenta que están orando Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu misericordia Incomparable Amor Que sea Dios Que sea verde Tu vida Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde Dó Queremos agradecerte todo el tiempo que compartimos en Argentina y queremos que cierres un momento a tus ojos, porque como tú dices el Señor nos trae sorpresas y confíes, y le quiero pedir a todos los hermanos que están acá, que tienen sus manos a Carlos, porque el Señor le quiere dar un gran regalo a Carlos, le ha anunciado la misericordia del Señor, y juntos hemos recibido un viaje maravilloso, donde hemos misionado para Argentina, y esta canción que acaba de cantar dice, llévame donde quieras tú, y el Señor sin duda tiene también un regalo para Él, un regalo de poder llevarlo quizás donde Él mismo se lo espera, un regalo donde quizás Él y sus ojos no podían ver, sin embargo, la misericordia de Dios es tan eterna, tan magnífica, y sus caminos son tan perfectos, que Él siempre va a ser un regalo, y quiero regalo, a veces está tan cerca de nosotros, tan cerca de nosotros, como casi atrás tuyo, Carlos, mira quién está atrás, la tuyo. Él y Manuel, un hermano de Argentina, que vino especialmente al concierto de Carlos, una de las personas que fue misionada, con nosotros, allá en Argentina. Démosle un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel es un hermano muy querido de General de Vargas, y siempre dijo que desde el Facebook que te había encantado de acompañarme en este concierto, pero nunca pensé que iba a ser realidad. Así que gracias al Señor, yo no sé cómo llegó, pero es un milagro, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas de... Yo nunca me imaginé que mano, mi hermana quería estar acá, y Él representa en realidad todo ese amor que nació entre nosotros y los hermanos argentinos, ¿no? Porque ellos se están llorando por este concierto, y muchos de ellos dijeron que les encantaría haber estado aquí, y a través de manos a estar en mi corazón también y entre nosotros, ¿no? Así que bienvenidos a Chile, queridos hermanos argentinos, que tienen que irse y nos bendiga. Como digo, hay historias cercanas, historias muy antiguas también. Tengo una hermana querida ahí que está conmigo también en esta tarde, y dice que quiero mucho, nos iniciamos junto a la renovación hace no sé cuántos años. Vamos a cantar una canción que habla de... del creador que jamás sería de nosotros, y para no olvidarse jamás será todos, nuestro nombre es la Palma de Dios, ¿no? La Palma de Dios está escrito, mi nombre, en la Palma de Dios está escrito, mi nombre, y en la Palma de Dios está escrito, mi nombre, en la Palma de Dios está escrito, mi nombre, y en la Palma de Dios está figura, mi nombre, en la Palma de Dios está escrito, mi nombre, por eso voy yo levantando mis manos para bendecir su nombre y para que me perdiga. La palabra de Dios es tu nombre, la palabra de Dios es tu nombre. La palabra de Dios es tu nombre, 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 la palabra de Dios es tu nombre para ver si es un hombre y para ti servir y la palabra él dijo ti ha escrito que es la mano como es la mano de mi v叔叔 es la llevó y la mano de mi v té y la mano como te divertía y ella hasta y ella duele y ella peper pero perdí la fe Gracias Gracias ¿Qué te van haciendo? Les voy a contar una historia Una vez un hombre fue no, no, un sacerdote Hola Padre un sacerdote fue a visitar a a una abuelita que estaba abonizando en el hospital y él con mucho amor se acercó a la ancianita le tocó la mano y le dijo usted abuelita siente que se hunde y la abuelita muy suelta el cuerpo le dice no padre porque yo construí mi casa sobre la arena ¿Ah? A través de la memoria la la historia del hombre sabio y el hombre en ese aquel que construyó su casa sobre la roca y vino la tempestad y la casa la permaneció y conmovido en cambio que la construyó sobre la arena vino el viento el agua y la casa desapareció esta canción se llama las dos bases y habla de eso que el hombre que construye su casa sobre las rocas puede decirle a Jesús tú eres mi Señor y mi Salvador la casa sobre las rocas la vamos a dedicar a Jesús en este día que celebramos Cristo yo quiero construir mi casa sobre la roca mi casa sobre la roca la roca que estaba en tiempos de tempestades en tiempos de tempestades la roca segura está frente a mí si hicieron lo que él me pide sobre la roca saldere mi casa y podré llamarle Señor mi Señor no quiero construir mi casa sobre la arena no quiero construir mi casa sobre la arena arena que se disuelve y se pierde en la nada si hicieron lo que él me pide si hicieron lo que él me pide sobre la roca saldere mi casa y poder llamarle Señor mi Señor 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 Gracias. Gracias, que yo estaba muy depresivo y estaba evitando una confrontación con Dios porque me sentía muy mal. Sabía que me había picado, sabía que le había roto el corazón a Dios. Él me buscó, me volvió a buscar y me volvió a llamar. En un momento, como le dije yo, fue un viernes santo, que yo estaba muy mal, llamé a una amiga para que me consolara una amiga alemana. Y me equivoqué, llamé a otra amiga chilena que era una comunista que se había convertido en cristianismo. Hacía dos años y yo no tenía idea. Pues ella me dijo, yo te voy a entrar a una comunidad donde se alaba al Señor. Y yo acepté ir porque no quería ofenderla, pero en realidad mi estado espiritual no estaba en ese momento preparado como para enfrentarme a Dios porque mi culpa era muy grande. En todo caso, ella me llevó, estuvimos en trama de esta capilla muy hermosa en medio del bosque, donde nadie me conocía porque era una comunidad rusa. Entonces, claro, como latino, en medio de la comunidad rusa es como que no hay que ver, pero el Señor me tenía reservado a ese lugar, a ese asiento en la séptima fila. Ese lugar, el día viernes santo era para Carlos. Entonces, empiezan a alabar al Señor, empiezan a orar con la misma fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le revela al líder de esa comunidad mi nombre. Él nunca me vio, nunca me conoció, nunca trató conmigo, pero el Espíritu Santo le dijo, mira, ese que está en la séptima fila, es un hijo mío y yo lo necesito, se llama Carlos. Y el hombre, como fue obediente, cruzó la mitad de la iglesia, se fue a la séptima fila, me tocó el hombro y me dijo, en alemán, Carlos, el Señor quiere que regrese a esa casa. ¿Se da? Que el amor de Dios es personal. Él nos conoce por nuestro nombre. Ese hombre, llegó del Espíritu Santo, fue movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le reveló que había un hijo que estaba necesitando urgentemente volver a la casa del Padre. Por eso le digo mi historia, la historia de Dios, porque cuando yo llegué a la casa, esa noche, lo menos que podía hacer, lo menos que podría haber hecho el enterrame en el suelo, haber hecho un mollo, haberme metido de vergüenza delante de Dios, pero lo único que me quedó es tirarme de guatita delante de la residencia del Espíritu Santo. Y decirle a Jesús, ¿sabes qué? Yo no soy digno ni siquiera de recibir las migajas que caen de tu casa. ¿Se lo dije a Jesús? Y el Señor me ahogó al corazón y me dijo, ¿pero por qué vas a recoger las migajas si yo he preparado un banquete para ti? Ese es el amor de Dios. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca. Yo, con la edad que tengo, esa noche le dije a Jesús, ¿sabes qué? Yo no quiero nada en mi vida que no deje de tu mano. Porque yo intenté buscar la felicidad y choqué con muchas paredes. Al final terminé cayendo en un avión en busca de esa felicidad y me equivoqué. Y yo ya no quiero perder mi tiempo, no quiero perder mis energías. Yo quiero que todo lo que venga a mi vida ahora sea, sea bendecido, venga de tu mano y ayúdame a reconocerlo. Y empezaron a cambiar las cosas. Y entre esas cosas que pasaron fue que mi viaje por Europa terminó y el Señor me dejó ya, ahora es tiempo de volver a casa. Una cosa muy hermosa también que pasó cuando yo me fui a Europa en el año 90. Mis padres me fueron a esperar al aeropuerto. Cuando el avión iba despegando rumbo a Europa con un destino desconocido que yo no sé cuánto tiempo iba a durar, el Espíritu Santo le estaba hablando a mi padre y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tu hijo volverá a cuidar de ustedes dos durante su vejez. Hace tres años volvimos a cuidar a mis padres y vivimos en este momento los tres y somos felices. ¿Se dan cuenta cómo el Señor sabe en todo? Entonces yo trato, a través de la música, de decirle a la gente que se dejen de amar, se dejen de amar. Voy a invitar a mi prima Lorena a cantar un par de canciones, ella tiene una voz muy bonita. Y le agradezco que haya sentado también. Y esta tarde me va a acompañar a cantar un par de canciones. Quizá la primera de ellas es la oración de Nicodemo, cuando le dice a Jesús que tengo que hacer para ser salvo. Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Y Él le dice, pero tengo que volver al vientre de mi madre. Y Él le dice, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nosotros vamos comprendiendo que el símbolo del agua es la renovación, la pulveración. Y nacer del Espíritu es abrir nuestra mente, nuestra conciencia a las verdades reveladas del Espíritu Santo que tratan de decirnos que el reino de Dios es el reino del al revés. Dice Jesús que su reino no hay como en este mundo. El reino no es en este mundo, dice Jesús. Las cosas funcionan distinto. Allá, ¿no es cierto?, los que son únicos son primeros. Los que se hacen pobres son los ricos. Los que aman su vida y la pierden la gana. Es todo al revés. Entonces, el sabio Nicodemo se queda mirando a Jesús cuando se va retirando y le dice, Yo quiero nacer, yo quiero nacer del agua y del agua. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del agua. 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 Un día más, para unante, un día más, para unante. Un día más, para unante, un día más, para unante, un día más, para sentir tu amor. Un día más, para unante, 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 unante Para donar, para donar, un día más, para aprender a amar, un día más. Para donar, para aprender a amar, un día más, para sentir tu amor. Bueno, eso es la música. El Señor quiere que nosotros formemos adoradores. El músico es un crisol donde se van formando unos cargos exquisitos cuyo aroma suben al cielo. Pero el cantautor, el cantante cristiano, no tiene que involucrarse en los negocios. Eso no es de Dios. Yo sé que toda producción me quiere costumbre, pero no es el motivo hacer de esto una gran empresa, sino es conmover el corazón de Dios a través de la música. Es enseñarle al pueblo a adorar a su Dios, a su Creador. Con canciones tan simples como Amame, Señor, Haya una luz, un día más. O una canción que es más simple todavía, que la vamos a cantar todos. Y que es una canción de adoración pura y dura. ¿No? Dice la letra que la vamos a cantar totalmente de la canción. Incomparable. Dice la letra que la vamos a cantar totalmente de la canción. Eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Eso es todo. ¿Por una palabra o no le puede decir a Dios cosas maravillosas? Y puede hacerme un canto o una oración. ¿La cantamos juntos? Eres tú, mi Dios. Eres tú, mi Dios. Bueno, en eso estamos. Porque nosotros queremos hacerle más fácil la tarea de llegar al corazón de Dios. Y a través de la música no es posible. Uno a veces va en el coche, camino al trabajo y va cantando que al Señor. Uno empieza a hacerle una canción en la ducha porque está expresando la alegría de amar al Dios verdadero, al que siempre es fiel, al mejor amigo, al que nunca falla. ¿O no va en el coche? ¿O no va en el coche? A veces por tener mayor cantidad de amigos competimos y le damos, dale, venga, 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 venga. No, podemos tener 1.500 amigos en las redes sociales. Pero, ¿cuál de esos 1.500 amigos es realmente buen amigo? Jesús también se mete en las redes sociales, en la sociedad y manda solicitudes. Dice, si yo estoy tocando la puerta de tu corazón ahora, y si tú me abres, si tú aceptas mi solicitud, yo entraré y cenaré contigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando Jesús entra a tu corazón ya no se vuelve a ir nunca más, aunque tú lo eches. Yo lo eché, y él se quedó. Y me volvió a buscar. Y estoy aquí porque estoy convencido de que existe, es real y que me abren. Y lo hago a cada uno de ustedes. A veces nos sentimos indignos de estar en la presencia del Señor, pero ¿sabes lo que? Tan solo una palabra es Jesucristo para sacarnos. En la presencia del Señor, pero ¿sabes lo que? Jesucristo para sacarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 siempre y engrandece y dignifica la nombre, Jesús vino para dignificarnos, no para hacer su favor bueno, entonces Jesús les dice bueno, les voy a dar vino y les va a sobrar, les voy a dar 600 dentro de la vida imagínense una boda de lecho así 60 botellas, dos partes deben haber estado felices bailando toda la noche, bueno Jesús y María también en este tiempo, porque ella le dice a los servidores, hagan todo lo que Jesús les pida sean obedientes y a nosotros también en nuestro tiempo le dicen, haced lo que Jesús nos pida que seamos obedientes y ahí viene el milagro y viene la multiplicación a través de la obediencia en las bodas de Cana María es la palabra presente y en medio de tanta gente pudo beberla imaginar de las cosas que abundaban de las cosas que faltaban y sin duda no se hagan y sin duda no se hagan que se hagan de la vida y sin duda no se hagan y sin duda no se hagan de la vida ¡Adelino! 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 Parque el pido, parque el pido, parque el pido Parque el pido, parque el pido Jesucristo la escuchó y aún pasó siendo su momento Y un beso por su madre esa gran necesidad Y no le tengo a María el milagro que venía Y seis días hasta el pido Y María les pedía a todo lo que diga Y María les pedía a todo lo que diga Lo que diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya sube y corral como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de verdad Lo puede repetir hoy también Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya sube y corral como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de verdad 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 ¿Qué te dice? Imaginar que te pide Hacer todo lo que te dice Bueno, ¿cómo se siente? Bien ¿Están cansados? No No Gracias Hay una canción que... Que el anís se la conoce ¿O no? ¿Dice? ¿La conoce? Soy un grano de arena Soy un grano de arena Es una canción que me regaló el señor hace muchos años Y yo recuerdo que estaba en un retiro de Punta de Tranca Y se acerca una hermana religiosa Muy linda ella Y yo estaba tocando afuera esta canción Y me dice ¿Qué linda es esa canción? ¿Ah, sí? ¿Le gusta? Sí Nosotros cantamos todas las mañanas y lo comento Al comenzar el día Y es una canción que habla de lo pequeño que aún no hay frente a Dios Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un sal Una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la invencidad Un segundo en la eternidad 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 Que al hermoso destino final Algún día me vea la prensa de Dios Nada soy sin ver lo que estoy Levanta con mis manos a Él Es hermoso mi mirada Abando al Creador Una estrella en mi invención No sé lo que te da Me pregunto a quién soy El poder de Dios Nada soy sin ver lo que estoy Levanta con mis manos a Él Es hermoso mi mirada Abando al Creador 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 Es hermoso mi vida, amando el Creador Es hermoso mi vida, amando el Creador Un segundo en la eternidad, una estrella en felicidad Me pregunto quién soy del poder de Dios Me pregunto quién soy del Creador Cuando estuvimos en Argentina, le pedí al Señor que me regalara una canción Y me quería hablar con un veo argentino Es lo que pasa es que chateo mucho con el argentino Entonces de repente como que se me quedo un poquito pegado Es muy pegajoso el señor No, Manu Ella la invitaba a tomar mate y tereré Yo no sé lo que es el tereré ¿Qué es lo que es el tereré? Mate con jugo Invento que hace mucho Bueno, le pedí al Señor que nos diera una canción Y salió una canción muy hermosa que se llama Que caiga la lluvia Pero siempre estas canciones que el Señor me regala Sobre todo antes de los viajes a Argentina Tienen como una connotación profética Y yo le pedí a través de esta canción Que el Señor bendijera al General de Bahia ¿No? La canción dice Que se abran las puertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva nos inunde Y hagamos parecer hoy nuestro corazón Que se abran las puertas de los cielos Imagínense cuando viene la lluvia fuerte Se abran las puertas de los cielos Bueno, la canción dice eso Pero esta canción yo la estaba preparando Para el corazón de mis hermanos argentinos Allá, ¿viste? Decía Jesús Que se abra las puertas de los cielos Para aquellos que esperan en el Señor Que un torrente de agua viva nos inunde O sea, que no solamente los moje Sino que nos inunde Y hagan florecer hoy nuestro corazón Decía Jesús también Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia nos traerá tu bendición Y aquí viene lo más bonito Yo no sabía que en estas palabras Había profecía Pero fue lo que justamente el Señor hizo Esta lluvia limpiará las bendiduras Sanará los corazones No seremos más atlados del dolor Eso es lo que yo le pedí a Jesús Que trajera esta lluvia Cuando nosotros íbamos a despedir A nuestra hermana Michelle Una misionera brasileña Y a Carmencita Que se iban de regreso a Santiago Mientras íbamos por la carretera A las 3 de la madrugada Vimos el esplendor de los truenos Se acercaba la tormenta Y cuando nosotros íbamos para allá Hacia Vicuña Maquina La tormenta iba a generar la banda Y llovió Y esa lluvia trajo Limpieza, liberación De espíritus de muerte De espíritus de soledad y abandono Ese baño de agua Fue la unción del Espíritu Santo Que cayó sobre esa localidad Entonces esa canción fue justamente esa No importa que los sanjúanos Anduvieran creyendo locos al otro día Pero yo siempre dije No, no, un poquito nos mató el diablo Porque está de locos ¿Qué serán las cuentas de los cielos? No hay medios que esperar en el Señor No te metería la marina Lo siento Que a la flor de ese Nuestro corazón Somos tantos los que serán La lujita primavera Esta lluvia La lujita primavera La lujita primavera La lujita primavera entregar la lluvia en mi corazón ¿Puedes pedirnos eso mismo ahora? ¿Para Santiago? ¿Para Chile? ¿Ya? ¿Yo voy a dar condición? ¿Qué sea? ¿Qué sea? ¡Gracias! 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 Ya no queremos ser más en la del dolor ¡No! ¡Suficiente! ¡Hemos sufrido suficiente! En el nombre de Jesús que se rompan todas las cadenas en esta noche Si tu hermano lo estás sufriendo si hay una situación sobre la cual has perdido el control le pedimos a Jesús en su nombre que sean rotas las cadenas porque Él es un Dios de libres y no de cautivos ¡Gracias! Ahora vamos a cantar una canción de mi esposa que dice que Dios también sueña que habla que Dios también es un ser que ama, que ríe, que llora porque está vivo cuando yo hace un poquito más de seis meses le dije a Jesús que quería ser su amigo le dije a partir de ahora quiero que tus sueños sean los míos y si tú apuento tu mirada sobre mí quiero soñar contigo le voy a cantar esta canción y después la voy a cantar todo el mundo si pones tus ojos sobre mi vida gracias Señor si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos tan solo una cosa quiero pedirte si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida si pones tus ojos sobre mi vida Dando solo una cosa quiero pedirle Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Oh Dios mío sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Oh Dios mío sean los míos Si pones tus ojos sobre mi vida Si pones tus ojos sobre mi vida Si pones tus ojos sobre mi vida Dando solo una cosa quiero pedirle Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Oh Dios mío sean los míos Si pones tus ojos sobre mi vida Que tus sueños sean los míos Vivimos luchando por nuestros sueños Toda la vida Nos consumimos, nos gastamos, nos volvemos viejos Trabajamos para asegurarnos Trabajamos para asegurarnos Una jubilación cuando digamos En ese momento ya estamos cansados Y nos olvidamos Y nos olvidamos del sueño de Dios Y el sueño de Dios es simple El sueño de Dios es que nada se pierda Que ni un alma que salió del corazón se pierda Ese es el sueño de Dios ¿Estamos haciendo algo por cumplir el sueño de Dios? ¿O seguimos encandilados por nuestros propios sueños? ¿Volviendo viejos y cansados? Cuando nosotros tomamos este compromiso De hacer realidad los sueños de Dios Nos rejuvenecemos Porque es un ciclo vital que se viene a nuestra vida Y empieza a girar la rueda de bendición Así como yo amo, soy amado Así como yo perdono, soy perdonado Así como yo doy, recibo Ese es el ciclo de la eternidad en nosotros Porque el Señor dice que nos hizo un nacional Y se lejanza A esta historia la entendieron cuatro amigos Cuatro amigos locos Que crecieron juntos Y tenían a un quinto que era tu hijo Y que andaba hecho una bolsita así con sus varitos Y sus piernitas por todos lados Y cuando era chiquitito A este niño le decían ¿Sabes qué? Vamos a ir a jugar allá debajo de los árboles Pero te vamos a llevar porque te amamos Eres nuestro amigo Y lo tomaban a su amiguito hecho bolsa Y lo ponían debajo de la sombra de un árbol Y ellos jugaban toda la tarde Y estos amigos Estos cinco amigos se hicieron grandes Y un día En que Uno de ellos escuchó De que a la casa de Pedro En Café Laón Llegaba Jesús El Nazareno Y que cuando el Nazareno pasaba Siempre sucedían cosas extraordinarias Lo que le inquietó a este amigo Fue que dijeron que Jesús había sanado hace poco a un ciego Que le había devuelto la vista Entonces dijo Bueno, si le devolvió la vista a un ciego A mi amigo lo hará caminar Eso es fe Porque ellos crecieron juntos Y son vivos jamás De un paso Pero Jesús Iba a estar cerca de aquí Así que En la noche armaron una camilla Y entre los cuatro se pusieron de acuerdo En lo que eran de encima Y a las tres de la mañana salieron cascando con el amigo ¿No? En medio de las montañas Y de los baños Y de los ríos A la casa de Pedro Porque uno de ellos creyó Y mientras Iban caminando Les decía a los demás Yo creo que eso es el Nazareno Yo amo a mi amigo Y creo que Jesús lo va a sanar Y el que iba al lado izquierdo dijo Yo también creo que Jesús lo va a sanar Y el que iba al lado izquierdo dijo Yo también creo Y el otro día también creo Cuatro corazones Creyendo en el poder de Jesús Y sabiendo que quizás A solas de esos amigos Estaban contadas Que Jesús iba a cambiar el destino De ese amigo Y estaban tan locos Y tan desesperados Que cuando llegaron allá Y veían que era imposible Entrar a la casa de Pedro Porque Estaba un tumulto vigente Agarraron una escalera Un par de piedras Y subieron al techo Y lo hicieron Tira Hicieron tremendo Y en el techo Agarraron unas cuerdas Agarraron las puntas De la camilla Y empezaron a bajar A su amigo Lentamente Y Jesús Mira ahí todo el tirral Que había ¿no? Porque claro Estaban rompiendo el techo Estaban rompiendo palos Y caía la greda Y Jesús ve En medio de ese hoyo Cuatro cabezas Y dice Jesús Dice la palabra Que por la fe de ellos Jesús salió al quinto Que amor nos da Si imaginan ustedes Estos cuatro amigos Estaban cumpliendo El sueño de Dios Nosotros muchas veces Nosotros muchas veces Podemos ser camilleros Llevar a una persona Imposibilitada A la fe O una persona Que está sufriendo Simplemente Le agarramos Le echamos a la camilla Y le decimos A Jesús Yo rompo el techo De las improbabilidades Aunque el médico Me diga Que esta persona Tiene un cáncer Y que tiene tres veces de vida Yo rompo el techo Con mi fe Digo no Porque la última palabra La tienes tú Aunque hay una persona Que está Metida en la droga Y piense que jamás Vas a decir Yo como camillero Rompo el techo De la fe Digo sí Jesús tiene poder Para liberarla Somos todos camilleros ¿O no? Sí Todos, ¿no? Sí Esta canción Habla de estos cuatro amigos Se atrevieron a creer en Él Y todos A su amigo En camilla Siempre Quiero En el camino Aquel Tiene puesta Toda su esperanza En el que dicen Tiene que ser Santo de Israel Van cruzando Un leves Y con ganas Y cantando Al amanecer En Nazaret El Nazaret Está aquí en Nazaret Perdonan Los pecados Y salvarnos En el pueblo El Nazaret Está aquí en Nazaret Perdonan Los pecados Y salvarnos En el pueblo ¿Usted cree que Jesús se está pasando por aquí? ¡Amen! ¿Sí? Se está pasando por ahí ¿No? Sí Y viene a sanar Y viene a pelear Se encontraron Como un árbol Y todos quieren Ver al cielo Sin duda No subieron Al pecho Y lo rompieron Con la fuerza de su amor Jesucristo Les quedó Mirando Tanta fe Con su corazón Perdón Y sana que el Tostalón Y ahora los cinco Eran cuatro Y ahora los cinco Y ahora los cinco Y en la paz El pasare Y el pasare Perdón a los pecados Y salamos El pasare El pasare Está aquí El pasare Perdón a los pecados Y salamos El pasare Está aquí El pasare Perdón a los pecados Y salamos El pasare El pasare El pasare Está aquí El pasare Perdón a los pecados Y salamos El pasare El pasare El pasare El pasare Cambieron Cambieron ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bien Carlitos Natalia Y yo Éramos cuatro Y luego Este año Fuimos diez Ya está Uno De los diez Ya viene Uno de los diez No, ¿por qué? Porque también Esto tiene una cierta simbología Un cierto Tono De profético Esta vez Eran los diez Leprosos En el año anterior Fueron los cuatro Camilleros Esta vez Los diez Leprosos Yo decía En el programa La radio En Copiapodo Que Es imposible Que los diez Leprosos No hayan sido Impactados Por la palabra Por el verbo De Jesús ¿No? A pesar de que ellos No se regresaban A los pies De Cristo Como a Samaritán De la iglesia De alguna forma Ellos recibieron El impacto De la presencia Y del verbo Hecho carne Porque él Recompuso Su vida Su cuerpo Y también Se convirtieron De alguna forma En testigos Y testimonios Del poder de Jesús Todos nosotros Y los que fuimos Argentina Los misioneros De alguna forma También estábamos En la red Estábamos En pecado Y el Señor Nos salvó Nos sanó La letra Del pecado Y ahora Nos enviaba A Argentina A dar Testimonio Del amor De Jesús Esta canción Es muy querida Por Carlitos Lo voy a hacer llorar Y también De mano Esta visita Sorpresa Que se ve Por algo Esta noche Porque a través De él Estoy cantándole A Berenice A Adriana A Nago A Marcelo A María A Pilarcita A tanta gente Hermosa Hermosa Que está En general De hoy Y que a través De él Se hace Y esta es Una canción Muy linda También Que habla Del hombre Que ella regresó A la pie De Jesús Yo era Uno de los diez Yo era Uno de los diez ¿Qué pasó Con el resto De los nueve No lo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era Yo era Uno de los diez Yo era Uno de los diez ¿Qué pasó Con el resto De los nueve No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar Por el segundo De sus manos A besar La sandalia De sus pies A tocar El borde De su panto A sentir Su amor Cubrí el poder Y a mi cuerpo Está libre De la alegrada Y no sé Cómo voy a agradecer Más mi alma Se inclina En su presencia Le dice Sálvame Jesús De la sangre Sálvame Sálvame Sálvame, Jesús, que no estaré, sálvame, sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame, sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame, 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 sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame, 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 sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame, sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame. Jesús, que no estaré, sálvame. Y fui a preocuparme de las almas de las personas. Porque una sociedad enferma está compuesta por almas enfermas. Una sociedad sana está compuesta por almas sanas. Y el único que puede llegar al alma de las personas es Jesús. Porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso significa la salud del corazón, la salud del alma. El aprender a perdonar, dejar el resentimiento. Todos aquellos dioses que se van alzando en nuestra vida y desvían nuestra tensión de Dios, tienen que, con la ayuda de Él, ir siendo lentamente derrumbados, ¿no? Hasta que Él vaya tomando su lugar en nuestra vida. O puede pasar de lo contrario, que nosotros, mientras vamos viviendo, vamos acumulando cositas. Y las vamos tirando en la espalda. Y de pronto no nos damos cuenta de que nos convertimos en tortugas. ¿No? Yo no sé si ustedes saben que las tortugas son las costillas. Que nosotros en vez de tenerlas hacia adentro, la tortuga las tiene hacia afuera. Y de esa extensión, de ella, se arma la caparazón. Y la caparazón de la tortuga está compuesta de 50 huesitos distintos. Entonces tú vas sumando una actitud de soberbia contra Dios, una falta de perdón, una actitud de orgullo, un insulto a tu hijo, palabras ofensivas a tu esposa. Vamos sumando y sumando huesitos que a la larga se transforman en nuestra propia caparazón. Y de pronto la vida nos pesa, ¿no? Nos cuesta levantar en la morada. Estamos deprimidos. La gente habla de depresión, sobre todo en este siglo, ¿no? Depresión, estrés, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Y van del psicólogo. Y el psicólogo los tiene tratando seis meses. Y después dice, ¿saben qué? Yo no puedo hacer nada por ti. Te mando al psiquiatra. Y el psiquiatra los tiene como un balancier, ¿no? Estimulantes y calmantes, estimulantes y calmantes. Pero ¿quién recurre a Dios para liberar su alma, para sanar su alma? Estoy seguro que en este tiempo las consultoras de los psicólogos están bien, ¿no? Pero el psicólogo trabaja, de cierta forma, con interpretaciones de nuestro comportamiento. Y nos puede sugerir cosas, pero el mal está más profundamente regado en nuestro corazón, que está en el alma. Y ahí hasta ese lugar puede llegar Dios. Entonces esta tofuguita, ¿no? Un día se cansó de andar tan lento con la vida y movió una patita y la escaparazón siempre encima de ella. Y a veces mira al cielo y dice, Jesús, ¿qué puedo hacer? Yo ya no, yo quiero correr, yo quiero irme por ahí, por el campo, qué sé yo, pero ¿qué hago? Entonces Jesús dice, dame tu caparazón, ¿no? Y entregarle la caparazón a Jesús es entregarle todas nuestras incapacidades. Nuestras incapacidades de perdonar, nuestras incapacidades de olvidar, ¿no? Pero siempre con la gracia del Espíritu Santo, porque es la gracia del Espíritu Santo que Hijo hace todas estas cosas, ¿no? Esta canción dice así. Era una tortuga que quería predicar y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. Y mirando al cielo y cada mañana se volvía a pensar que es lo que yo puedo más tarde más que vos. muchos recuerdos en el corazón y en la mente quiero darle la gracia a Carolina y a Manuel que nos han acompañado ella que tiene una voz muy hermosa y dijo yo quiero cantar junto contigo o yo le dije a ella, yo quiero cantar junto conmigo mi tía Gloria malécita que también está acá reitero mis agradecimientos a Pedro también músico, también canta-autor y yo le voy a pedir a Pedrito que nos regale esta noche una canción porque sus canciones también tocan mi corazón hay una canción que se llama de colores pero yo no sé si es para que hay alcantar esa o otra se lo dejo en la libertad que él resina porque es una canción preciosa y tocó mi corazón cuando me la cantó agradezco la presencia de Lías también que con su ministerio de comunicaciones está grabando saludos se está grabando quizás la cámara está planada todo el rato yo no sé cómo hizo el milagro dentro de la mano esta noche hay unos hermanos allá detrás que lo veo por primera vez le quise dar la gracia hay una pareja ahí muchas gracias por compartir con nosotros esta noche ¿no? está ahí al lado de nuestro hermano de cabeza ah ahí está donde me tiene que llegar un tiempo está aquí muchas gracias por estar conmigo esta noche también a Valencia que es un ángel de Dios una persona que ayer le pedí abundancia sobre abundancia de bendición y el Señor respondió inmediatamente porque ella me ha transportado de distintos lugares donde necesitaba estar y es una amiga hermosa grande y fiel te llevo en mi corazón aquí muchas gracias que el Señor te reivindiga Pamela Pamela muchas gracias por estar con tu hija aquí esta noche quiero darle la gracia a Robinson también que el Señor nos puso para poder llevar a los seminarios ayer en Nuestra Señora Los Parrales una jornada que fue sellada de forma magistral por el Espíritu Santo también hay hermanitos nuestros que participaron allá en la parroquia de Nuestra Señora de Los Parrales bienvenido muchas gracias por acá tenemos también ¿no? de aquí del sector del Padre Raúl ¿no? sí que han venido a acompañarnos muchas gracias que el Señor los requete bendiga como decimos la semana salen de aquí también salen de aquí del sector de mi Padre Raúl bueno el Padre Raúl lo quiero ver muchísimo mi primo hermano él es de bien la señora el Padre Raúl de respeto que el Señor bendiga tu ministerio tu sacerdoso que a través de ti sea mucho que llegue a la espera del Señor le conozcan de verdad y le ama porque tú eres una persona que tiene mucho que entregar tienes un gran corazón y mucha sabiduría está siempre en un momento especial y voy a estar siempre orando muchas gracias lo voy a dejar con lápices de colores en un segundo me invito un aplauso buenas tardes yo no quiero hablar del momento quiero que el carrito siga algo muy sencillo en realidad para mí es vaya a decir muchas cosas que el Señor cuando tanto que lo so cuando llega a tu vida en el momento que sea solo Él es capaz de llenar tu vida de colores y en tres días como en el templo de Jerusalén también es capaz de construir o reconstruir el templo tu templo aquellos aquellos hermanos de aquel templo que le callaron justo 45 años hace 40 años construir este templo tú lo vas a reconstruir en tres días pintas el sol color naranja pintas las nubes y la nieve blanca pintas el mar pintas el cielo y pintas mi vida color de tu amor como una sábada blanca y dispuesta a tus colores tu paleta pinta el señor con tus pinceles que cuando tú pintas todo vuelve a empezar señor 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 de colores señor de cada día de colores señor de colores 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 En el templo, fue tu promesa, no te creyeron, mas yo te creo, pues llevo en mi alma colores de ti. El culo refaz y dice Señor de colores, Señor de colores, Señor de colores, Señor de colores. Señor de colores, Señor de colores, de colores, de colores, de colores. Señor de colores, Señor de colores, Señor de colores. Señor de colores, de colores. Señor de colores, de colores, de colores, de colores. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, Señor Dios. Señor de colores, quiero sentirte junto a mí. Señor de colores, de colores, de colores, de colores, de colores. Quiero sentirte junto a mí. Señor de colores, de colores, de colores, de colores. Yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, Señor Dios. Señor de colores. Quiero sentirte junto a ti, creo sentirte junto a ti. muéstrame tu voluntad muéstrame Señor tu voluntad muéstrame tu voluntad tu voluntad muéstrame tu voluntad muchas veces hacemos la voluntad de Dios enmascarar a nuestra voluntad o mejor dicho no hacemos la voluntad de Dios y hay que pedir al Señor que se muestre donde está tu rostro donde está Señor porque quiero dejar de hacer lo que yo quiero para tratar alguna vez que sea tu voluntad muéstrame tu voluntad tu voluntad muéstrame tu voluntad muéstrame Señor muéstrame Señor muéstrame tu voluntad muéstrame tu voluntad gracias gracias no sé yo necesito ayuda quizás las estrellas me pueden enseñar quizás las montañas me pueden enseñar adorar a Dios como el Señor merece quizás los ángeles quizás los ángeles me pueden enseñar quizás los santos porque ellos esconden un secreto que nosotros en este momento no podemos conocer ellos están en la gloria de Dios nosotros todavía no en el mundo a veces quisieran a veces quisieran que los santos y los ángeles nos revelaran el secreto de su adoración para ayudar a Dios a Dios en el espíritu y en verdad quizás algún día en lo oscuro quizás solamente cuando llego a su presencia se llego espero en ese momento que me digan las estrellas como tengo que adorarte que me digan las montañas los océanos y los paredes bienvenida al alto cielo los ángeles y los santos donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos yo quiero aprender a verte como ellos deben grande y poderoso excelso y sublime eternamente santo yo quiero aprender que me digan las estrellas a verte como ellos deben a verte como ellos deben grande y poderoso excelso y sublime eternamente santo que me digan las estrellas como tengo que adorarte que me digan las montañas los océanos y los paredes que me digan los cielos los ángeles y los santos a esconder el secreto de su voz y de sus cantos yo quiero aprender a verte como ellos deben grande y poderoso excelso y sublime excelso y sublime eternamente santo cristianos $2 e, en ese precio se ahorra que nos ponga sino a verte como huerto que nos demorossa porarnidade que ha caído en su corazón y en su mente y que seamos audazas. Hay una historia que dice que un amigo se encuentra con otro en el campo y le dice, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que mi mujer es muy sanas. Y el otro le dice, yo en la casa también tengo una cocina que es sanas. No, tenemos que ser sagazos, tenemos que ser audazos, ¿no? Porque hay que tener fe de alguna forma el estilo de vida que quizás nos tiene cansados, ¿no? Hay aire fresco en Jesús, hay clavos verdes, hay remanso de tranquilidad. Yo voy a poner al final los tres sentí que hasta ahora con la ayuda del Señor he podido grabar, ¿no? Si usted quiere llevar un recuerdo para su familia, para tener en sus hogares, lo vamos a estar ahí al final de la entrada de la iglesia. Tiene un valor de dos mil pesos, es una producción bastante modesta en cuanto a producción, pero el contenido es lo que vale la pena. Porque hay canciones llenas de vida, hay mensajes que van a llegar al corazón. Yo siempre he dicho, ¿no? Si usted puede compartir esa música con los demás, hagan algo. Tiene todo mi permiso para copiar esos sílis. Dárselo a su hijo, a su sobrina, a su abuelito, a su amigo que lo necesita. Eso sílis. Es bendición. Es un ministerio de amor. No es una cosa. Yo simplemente lo hago esto para poder reproducir más sílis y reflexionar en la ciudad de la vida. Muchas gracias. Tiene un montón que el Señor me lo diga. Gracias por tener en la noche. Carlos, ¿cuál? La foto. La foto visual que está. Bien, me dice que... Es imposible no dar más gracias, ¿cierto? Porque un sacerdote tiene bastante trabajo, bastante que hacer. Pero de vez en cuando el Señor nos dice, siéntate, escucha, disfruta, descansa. Muchas gracias. También podría venir a descansar en los brazos de Jesús. Les comparto la bendición que el Señor les dejo a ustedes. Así que vamos a ver, Señor. Que Dios Todopoderoso bendiga a Carlos, a su ministerio, a la música, a su servicio, en el don que le haga calado, que el Señor bendiga a nuestros corazones para que lo descubramos presente en todos los momentos de nuestra historia y de nuestra vida y que reconociéndonos como al Señor y como al Rey podamos rendirle homenaje, tributando a nuestra vida. Nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Que Él les guarde y proteja en esta noche de descanso en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar Necesito alabar la grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad 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 Me pregunto a quien soy ante el poder de Dios Nada soy, sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso a Dios Es hermoso vivir alabando al Creador Es hermoso a Dios Es hermoso vivir alabando al Creador Es hermoso vivir que alabando al Creador Es que no sé el uso de esta cámara Oh, ah, ah ah Ahí sí No salió, tiene que revertirla Un momento, un momento Un momento Sé que hace todo, hay que hacerlo bien Un momento Yo quiero construir Es que no sé si salió nuevo Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh, no No quiero construir Mi casa sobre la roca